Desde la campaña presidencial hemos venido advirtiendo de los riesgos gravísimos de someterse a la agenda de negociación de una organización terrorista y guerrillera como el ELN, que ve la negociación de paz como una extensión de la guerra en su búsqueda frenética, despiadada y absolutamente neurótica del poder en Colombia. La Comisión de Paz con el ELN en México ya ha pactado los cimientos, hágame el favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la ruta que busca Petro para quedarse y perpetuarse en el poder, con el apoyo militar de organizaciones guerrilleras que hoy, día a día, minuto a minuto, con la ausencia de nuestra fuerza pública, se fortalecen militar y económicamente y aumentan su presencia e incidencia en el territorio nacional. Esto va para una dictadura, la ruta es esa. ¿Qué están esperando? Cambios en la Corte Constitucional precisamente para que avalen esta locura. El ELN ni siquiera ha ofrecido desmovilizarse, ni siquiera ha ofrecido el desmonte de su capacidad militar y no va a entregar las armas cuando cambien la Constitución y entre esos cambios van a dejar a Petro de por vida. El 89% de los cotizantes, es decir ahorradores, en fondos de pensiones aporta hasta tres salarios, por lo que esta reforma del gobierno Petro prácticamente acabaría los fondos de pensión. Es lo mismo, por ejemplo, que están haciendo con las EPS en la reforma a la salud, donde dicen explícitamente que no las están eliminando, pero en la práctica sí lo hacen. Este gobierno quiere acabar con la segunda fuente de financiación más importante para el país, puesto que los fondos de pensión representan el 25% de los TES. Hoy, a las personas que cotizan con un salario mínimo les conviene mucho más un fondo privado que colpensiones, porque para pensionarse en los fondos de pensión se requieren 1.150 semanas y por supuesto cumplir la edad de pensión, mientras que para pensionarse en el fondo público, es decir colpensiones, se requieren 1.300 semanas y la edad de pensión. Es decir, una persona en el fondo privado podría pensionarse hasta tres años antes que en colpensiones. La reforma pensional elimina este beneficio porque todos los cotizantes entre 1 y 3 salarios mínimos tendrían que ir a colpensiones. Los ahorradores tendrían que cotizar hasta 150 semanas más. Como si esto fuera poco, ayer el presidente Petro solicitó que los fondos privados de pensiones trajeran los ahorros del exterior a Colombia. En la reforma pensional va a poder decidir qué inversiones deberían realizar las administraciones privadas. Es decir, la verdadera intención del gobierno es apropiarse de los ahorros de los colombianos. Además, les exigirá a las administraciones una rentabilidad mínima. Esto es completamente irresponsable. En largos periodos de tiempo las administradoras muestran una rentabilidad positiva, de las más altas de la OCDE de hecho, pero en cortos periodos puede existir condiciones de mercados que lleven a pérdidas temporales. Esto es una medida que refuerza el objetivo del gobierno de acabar los fondos privados de pensiones. Pondría entonces en riesgo el ahorro de 18 millones de ahorradores. La reforma a las pensiones otorga al presidente facultades extraordinarias para realizar los ajustes que quiera en colpensiones y en el Ministerio de Trabajo. Esto, por ejemplo, le permitiría tomar los ahorros de colpensiones para usarlos en su proyecto político. Ojo, colombianos. Que el presidente exija a los fondos privados de pensiones traer los recursos que tienen invertidos en el extranjero a Colombia es poner en riesgo los ahorros de los colombianos. Es traer unos recursos que están hoy diversificados en inversiones en todo el mundo, en dólares, la mayoría de ellos, cumpliendo los estatutos financieros, a un país que hoy, por cuenta de Gustavo Petro, tiene la mayor volatilidad, la mayor devaluación, el peor desempeño en el mercado de valores y además el mayor incremento en primas de riesgo. Es evidente que hoy el país atraviesa un clima de incertidumbre y desconfianza que ha profundizado este gobierno.